¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedo bajar el... ¿No puedo bajar el sonido? ¡No hay opciones de sonido! ¿Me estás vacilando? Bueno, un momento. Hagámoslo de otra manera, ¿vale? Eh... Sistema... After Image... Vale. ¿Cómo no puede haber opciones de sonido? En fin. Vamos a probarlo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Empezamos aquí sin más, ¿vale? Sin ningún tipo de presentaciones. My master shall not let you pass. Only the prepared can walk forward. Vale. ¿Otro roguelike de waifus? ¡Me gusta! Eh, pero ¿por qué tengo que matar a un... Un escarabajito, loco? Un cangrejito, perdón. Eh, he disparado algo, eh. He canalizado una curación. Vale, esas runas de arriba son la curación. Entiendo. Un libro de magia. Interactuar. Mysterious Monument. ¿A qué? ¡Eh! Ah, que el agua me... El agua me hace daño. ¿Por qué? A santo de que el agua me hace daño. A ver. Tenemos aquí un mapa. Checkpoint, character. El mapa me recuerda mucho a Hollow Knight. No sé por qué. Equipamiento. Tenemos una espada de más 15. Ataque mágico más 10. Vida máxima más 5. Defensa, defensa. O sea que tenemos equipamientos... Eh... Como un RPG. Me encanta eso. ¿Qué más hay? Objetos. Vale. Misiones. Endosíquico. Abismo endosíquico. Esto debe ser como las habilidades, ¿no? Vale. Bestiario. Qué bonito. Y lo que te sueltan. Vale. Seguimos. Tiene buena pinta, ¿eh? Estoy grabando. Tengo audio. Bien. Jump higher. Higher. Vale. Podemos saltar alto. ¿Esto qué es? Esto debe ser como el dinero. Entiendo, ¿no? Esas bolitas azules. Me acompaña un chiquitín. Que no sé quién es, ni por qué. Me gusta que puedas usar el dash en el aire, ¿eh? Me gusta. Aquí hay alguien. Broken Crab Shell. Inter Crab Claw. Tiene buena pinta, ¿eh? También el escenario, ¿sabes a qué me recuerda? A Ori. Ori and the Blind Forest. Juegazo. Aquí hay algo. No. Espérate, ¿pero no había nada más por el otro lado? Parece que sí, pero creo que no se puede llegar, ¿verdad? O igual sí. No, me hace falta una especie de doble salto. O quizá engancharme. Esto supongo que son los objetos de atajo en la cruceta. En la cruz dorada o sagrada. Eh. Ah, vale. Poder acertarse en el aire. Vale. Vale. Espérate, que por aquí tiene que haber cosas. ¿Puedo mover la cámara? Bien. Hacia arriba y hacia abajo. Me gusta. Vale. Aquí parece que no es. Porque no podemos hacer nada, ¿no? Ok. Típico mundo tutorial. Eh, podemos deslizarnos. Mira. Como en Castlevania. En que... Castlevania. 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 Siempre tengo problemas a la hora de pronunciar eso, tío. Castlevania. Vale, puedo llegar allí, ¿eh? Mira, sí. Es por aquí. Así que... No hay daño por caída. Maravilloso. Como cierran los ojitos cuando le pegas. Aquí no hay nada. Los atajos del Hollow Knight. Vale. Seguimos por donde debemos seguir. La música es preciosa, ¿eh? Es muy bonita la música. Eh, ¿tú quién eres? ¿Tark? ¿Tark es como vasija o algo así? Es seguro estar aquí. Pero realmente, bueno, desafiante seguir adelante, ¿no? ¿Cuál es tu elección? Eh, don't leave now. I want to leave here. Don't leave now. Ábreme, coño. Dame 50 ran, no sé qué. Venga, vale. Ya me están estafando. Acabo de empezar a jugar y ya me están estafando, tío. ¡Ole! ¡Grande! Diamant 13. No sé si sos de YouTube o de Twitch, pero muchas gracias. Por seguirme, por suscribirte, etc. Vale, podemos ir por allí. ¿Puedo ver el mapa? Completation 6%. Lo que no puedo ampliar el mapa. No puedo acceder al mapa. Espérate, ¿hay algo por la derecha? Punto de guardado. Me lo podría haber dejado perfectamente, eh. Mira, aquí recupero el dinero que me han robado. El juego va a tener este aspecto como oceánico porque es precioso, eh. Vale, cuando guardas la partida parece que se recuperan todos los enemigos. ¡Uy, va! ¿Qué es eso? ¡Ah, que es una trampa! Ahí vi un botón ahí. Una placa de presión. No me di cuenta. ¿Hay un cofre? Hay otra trampa, eh. ¿Aquí hay algo? No. ¿Sabéis cómo se coge esto, no? ¡Wow! Así. Lo sé, chicos, soy muy bueno. Bueno, eso es que soy muy bueno. Podemos discutirlo, ¿vale? Pero había caminos abajo. Me curo. No sé cuánto cura, ¿vale? Igual curan... ...toda la vida y debería utilizar algo. Estoy más próximo a la muerte. ¡Ay, qué penita, coño! Como le meto esa parís a una pobre cabra. Bueno. Poción de maná. Hay muchos caminos, eh. Y creo que me dejó un camino abajo también. Glittering Orb, no sé qué. Vale. No hay nada ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero escúchame, ¿cómo? Vale, espérate. Vamos por el camino que nos dejamos atrás. Oye, poder recuperarme dinero, ¿verdad? Vale, por aquí puedo... Aquí hay algo. No hay nada. Bueno, a ver, hay, pero... Igual matando a la cabra vos. ¿Sabéis? Vale, lo que tengo que hacer es que los pequeñitos no me revienten la cara. Poción de maná. Otra poción de maná, tío. Dame poción de vida. ¡Ay! Debería utilizar más la magia también. Que paracola tengo. Estampado, eh. ¡Joder! Pero bueno. ¡Joder! ¡Ve, chaval! Soy malísimo, lo sé. Joder, es que no puedes estar ni a un milímetro de él. Fragmento de hoja divina. ¿Y esto qué es? Esencia, endofísica, no sé qué. Ah, esto es para poder mejorar... Vale, el accesorio ya está. Fragmento de no sé qué... Vale. Poder de vida, no sé cuánto. Aquí. Tengo un punto de esos, eh. Mira, necesito un punto, vale. Vida máxima más cinco. Me ha aumentado un poquito la vida, ¿no? Me ha reventado el boss, eh. Pero he reventado, literal. No hay otra palabra para definirlo. Reventado. Pero bueno, he hecho esto por aquí. Voy a guardar la partida. Me encanta que se guarde tan rápido. De hecho, podríamos equiparnos la poción de maná. Eh... Set. Ahora la tengo equipada abajo, bien. 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 Tengo curiosidad de qué se pueden gastar los orbes, eh. La monedita, vamos. Bueno, como un poquito de daño ahí, no pasa nada. Hay un camino por la derecha. Yo no he sido, eh. ¿Qué es esto? Ecos. ¿Cómo? He tomado la decisión equivocada. A ver, por ahí no puedo ir. La cabrita es muy bonita, eh. Fuera de mi camino, coño. What? Vale. Trampa. Hay que ir a trampa. Vale. ¿Qué es este bicho? ¿Qué es este bicho? ¿Qué es este bicho? ¿Qué es esto? Esencia... Uh, otra más. Mad Max. A crazy kind of creature with certain sanity. Vale. Puedo ir hacia aquí. Starfall Slash. A ver. Qué guapo. O sea, en el aire es así. ¡Pum! Vale. Me está gustando el diseño del mundo, eh. ¡Cuidado! ¡Uh! Vale. ¿Otra poción de maná? Está espesado con la poción de maná, coño. Tira veneno ese tío, eh. Ah, explota. Ok. ¿Explota? Ah, no. Sí. Hay algo aquí, eh. Zonas secretas. Zonas secre... Estos muertos pisados. Vale. ¿Cómo lo cojo, tío? Ah, vale. Me encanta que ellas son las secretas. Me encanta. Ah, se lo puedes devolver. Ah. ¿Se puede subir por aquí? No. Bueno, pero el mundo va a dejar de ser una escalada. Poción de curación. Ah, no. Ah, no. Bien. ¿Qué es esto? Let me... Eh. Ah, la tienda. Vale. Esencia. Vale. Me pide 600. ¿Puedo vender? Me he equivocado. Ah, he gastado la otra. Más vida. Vale. Ah. ¿Escucháis eso? Madre de Dios. ¿Cómo suena la lavadora? Un segundo. A ver si es que va a... Va a explotar. ¿La escucháis? Es que no me acostumbro. Eso es el centrifugado, ¿vale? Está centrifugando, pero es que no me acostumbro a ese sonido. Parece que va a explotar. Igual explota un día o otro. Oye, tengo la impresión de que es demasiado complejo el mundo. Demasiado intrincado. Vale. Ya ha parado, ¿eh? ¡Ejey! Quieto. Me gustaría llegar a un boss. Quiero ver si hay un boss. Así que en lugar de intentar explorarlo todo, vamos a avanzar a ver qué hay más adelante, ¿vale? A ver si llegamos a algún boss. Vale, es fantástico. ¿Aquí hay algo? Vale, por abajo seguro que hay algo, pero... Repito, quiero avanzar lo máximo posible. Vale, 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 vale. ¿Qué es esto? ¿Qué fa? Desadombra. My belly no sé qué. Traerle una... Una spore en particular, dice. Quiere que le traiga una... ¿Qué es esto? Me da un objeto en chino. Estoy todo rayado, tío, con la lavadora. Vale, ten cuidado de esos... De los son... ¡Ah, mira! Este es el tonto que los genera. Una poti. No, pero no vamos a hacer esto. Esto tiene pinta de zona secundaria. No voy a hacerlo, ¿vale? Sigamos adelante, por lo que os digo. Por si conseguimos... Me gustaría ver si hay algún boss. Punto de guardado. Genial. Muy plataformero, ¿verdad? El juego. Buenas, heridos. ¿Qué me ha dado? Esencia del abismo, no sé qué. Vale. The Linkin Star. O sea... Mientras hago esto... No entiendo. Dicen... While evading... Plus attack button of sword. Mientras... Mientras estoy evadiendo, o algo así pone. No entiendo. No entiendo. ¿El juego se trata solo de subir hacia de arriba? Cuidado. Vale. Qué fuerte estoy, ¿no? Eh, un enemigo nuevo arriba. Acá hay ecos. No creas en lo que ves. Believe in yourself. Quieres saltar. Otra potilla de manada. Estupendo. Bueno, París, salí metido. Aléjate, por favor. Sigue tu camino. Eso es. Pesado, tío. No. He pulsado eso sin querer. ¿Vos? Eh. Es el final de mi viaje. Ay, no puedo ir por ahí. No me dejas. Hay un mudo invisible. Vale. Tenta que no me lo esperaba. Oh, me ha dado la espora que quería la otra de abajo, ¿no? Si os digo, lo que aparecen estas setas, me reportan al canal. Tenta que no me dejas. Uy, cuánta plata. Cuánta pata. Pata. Plata. No sé hablar, coño. Eh, estás amarilla. ¿Por qué? Como dorada. Vale. Mucha plata. O sea, puedes bajar, ¿no? O no. Igual, ¿no? ¡Se viene vos! Vale. No sé cómo he doñado eso. Pero, ¿cómo lo llevo, tío? Lo que no sé es cómo puedo dollearle. O sea, cruzarle. Porque si intento saltar, me pego a él, ¿sabes? Me pego en su cabezote. Y he perdido todas las pociones. Y si intento cruzarle, que creo que no se puede, me estampo en él, ¿sabes? ¿No puedo llegar ahí? No. ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada. Vale. Me he gastado. No me han devuelto las pociones, tío. Vamos rápido, ¿vale? Creo que era por aquí, ¿verdad? No, por aquí no. Me gustaría ver la vida del boss también. La típica barra de vida, ¿sabes? Vale. Otro pequeño problema que veo en el juego es que no tiene frame de invulnerabilidad. Que eso no es malo per se, pero... No creo que mate al boss, ¿eh? Básicamente porque no sé dollear. Ah, que explotas, cabrón. No, me caí. Ah, que es un atajo. Y por aquí hay algo, ¿no? Es un atajo, tío. ¡Qué guapo! Vale, pues así que le voy a reventar. A ver, ¿puedo? No puedo atravesarle con un dash. Es que no puedes atravesarle con el dash, entonces no sé cómo esquivar. A ver. Qué guapo. Vale. Joder, con el alcance no llego. No. A ver si puedo saltar. No puedo. Es que no entiendo. No entiendo, tío. De verdad que no entiendo, ¿eh? No entiendo, ¿eh? ¿Hay alguna guía para saber si estoy haciendo algo mal? Grata. Giant Spore Beam. Si estoy viendo Fusion Spore, no sé qué. Es que quiero saber si estoy haciendo algo mal, tío. Joder. Bueno. Vale. Ah, hay una nube de veneno ahí. Vale. 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 Vale, ahora va a saltar. Ok. Vale, ya entiendo. Ya entiendo. El boss nunca te acorrala. Simplemente, cuando estás pegado a una pared, salta. Para que tú le puedas pasar por abajo. Vale. Emblema gigante. Esencia no sé qué. Esencia no sé qué. Vale. Joder. Me ha costado entenderlo, tío. Probabilidad crítico, 10. ¿Y esto? Derecha, derecha, ataque. Qué guapo. Vale. Gran emblema donde va en la puerta de abajo. Pero esa puerta está tomada por culo, ¿no? ¿Es la puerta de abajo? ¿O será algo aquí en las esporas? A ver. No creo, ¿verdad? La puerta de abajo. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Olé! Me estoy muriendo, ¿eh? Eso es un atajo ¿Por aquí hay algo? Aquí voy a palmar fijo ¡Ah, bueno! Tengo una poti No me di cuenta que tenía una poción ¡Qué guay! ¿Un ascensor? Golden Coin of C Creo que había Algo aquí a la izquierda ¡Joder! Increíble, ¿no? Vale, ¿dónde es? Vale, pero aquí está la puerta ¡Uh, lo que pegó de crítico! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué paz! ¡No, Entry! ¡The Seawels are under construction! Las cloacas están bajo control Bajo construcción ¡Qué bonito, tío! ¡El paisaje es precioso! ¿Ah? ¿Cómo te vas a pañar para llegar aquí? Impresionante Your clear time is 33 minutos Impresionante Supongo que ya está, ¿no? Gracias por jugar Que nos juramos a su Discord Y por supuesto Ponlo en la lista Deseados de Steam ¡Qué bonita forma, ¿no? De... De agradecerte Llegar hasta aquí Playaftermage.com Y síguenos en nuestras redes sociales Pues ya estaría, chicos After Image Me ha parecido un juego Absolutamente precioso Creo que hay cosas que pulir En el sistema de combate En la movilidad del personaje No es del todo fluida Porque es el típico juego En el que No puedes realizar una animación Hasta que terminas otra ¿Sabes? No puedes cancelar animaciones Con otras Pero no pasa nada Eso se puede pulir O si se deja así Tampoco es un gran problema Y con el boss Me estanqué yo Porque soy imbécil Y... Lo único que no me ha gustado Del todo Es que el juego Es como muy vertical Y no hay... No hay habitaciones como tal Sino... Vas recorriendo el mundo Y es demasiado vertical Y tiene muchísimas zonas Muchísimos recovecos Y puedes llegarte a agobiar Si quieres explorarlo todo No es malo Es simplemente que A mí, pues Me agobia un poco, ¿no? Que haya demasiados recovecos Por donde te puedes meter Para que vaya Pero bueno Me ha parecido Una grandísima propuesta Por supuesto Le voy a echar el ojo En cuanto... En cuanto vayan publicando cosas Y en cuanto esté de forma oficial Pediré una key Y os lo traeré, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Por favor dejad un like Que ayuda bastante Y no cuesta nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!